Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro Algo tenías adentro que te hizo meter la pata Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar El afán de figurar fue tu lobe más sentido Y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar Mi hijita me causó gracia tu nuevo estado civil Quisiera aquí le exigir que aquello en tu aristocracia Osos la ñata pancracia alias nariz arrugada Vendedora de empanada en el barrio de Pompeya Y tu mamá bueno de ella Respetemos la finada Y ahora tienes un tapón petit gris y tienes un infeliz Que la chamulla en francés te haces tres veces que hacer Señora, ramos la baño y cuando lucís tu talla Con ese coso del brazo no te rompo de un tortazo Por no pegarse en la calle Te conquistaron con plata y al troste viniste al centro Algo tenías adentro que te hizo meter la pata Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar El afán de figurar fue tu hobby más sentido Y ahora tenés marido Las cosas que hay que aguantar Perdón